Cristian, muy buenos días, excelentemente bien, maravillosamente bien, preparado para hablar de cosas que a muchos no les van a agradar pero estoy seguro que van a ser muy ilustrativas. Hoy te despertaste y en tu cabeza de una u otra manera escuchaste esta canción extraña y horrenda de José José de... ¡Ah no! Es de Juan Gabriel. Hoy por mi ventana, la 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 la, el señor Sol. Sí, hoy hay mucho optimismo en mi corazón. Hoy hay mucho optimismo en tu corazón, me da muchísimo gusto Cristian. Oye, estamos muy contentos de que estés acá porque es un nuevo episodio y una nueva entrega de Invasiones. Oye, por cierto, hablando de nuestra serie Invasiones, no sé cuándo vayamos a terminar, pero cuando terminemos, ¿sabes de quién debiéramos hablar después? Dime. De Corea del Norte. Corea del Norte. De Corea del Norte, se está poniendo sabroso, ¿no? Sí, quién sabe qué ver. Bueno, los norcoreanos están listos para enfrentar cualquier agresión gringa. Es la cuarta o quinta potencia militar del mundo, ¿no? Sí, yo creo, una, dos. Sí, yo creo que es la quinta o sexta potencia militar del mundo. No sabemos qué tiene, es un estado tan protegido en cuanto a lo que ocurre adentro, que no sabemos cuál es su verdadero potencial armamentista. Sin embargo, sin duda pueden resistir una sedia estadounidense, sin mencionar que también de su vecino sureño y de Japón, que son los partidos en pugna en esa región. Ahí está, y tienen también, tal vez, los peinados más imponentes de la zona también. En efecto, el corte del líder norcoreano se ha puesto de moda en todo el planeta. El corte del líder. ¿Quién ha sido fan del básquetbol estadounidense? Uno de sus asesores más cercanos es Dennis Rothman. Ah, sí, claro, lo vi, bueno, lo hemos estado viendo en nuestras redes y en el mundo en general, visitando y dando vueltas allá por Corea del Norte. De los pocos personajes que se atreven a poner un pie en el lugar. Incluso ha servido para dialogar entre la Casa Blanca y Pyongyang, entre el gobierno norcoreano, ha servido de asesor Dennis Rothman. Ah, ¿a ese grado? A ese grado, o sea, pasó de haberse casado con un vestido de novia, a hacer la diplomacia entre dos potencias nucleares. Bueno, pues es que ser parte de los Pistons de los ochentas y los noventas, pues le dejó sin duda algún tipo de sabiduría. Sí. Los Bad Boys, los famosísimos Bad Boys, que por cierto, si a ustedes les interesan y les entusiasman tanto los documentales como a mí, y sobre todo les entusiasman y les interesa tanto el espíritu humano y la... esta sensación de pertenecer a algo y la esperanza y el desarrollo así como espiritual y también los vacíos profundos que uno tiene y necesita rellenar de alguna u otra forma. Hay un documental muy bueno de ESPN de esta serie que se llamaba... o se llama... 30-30 o... 30 por 30 o algo así, alrededor de los Pistons de los noventas, que era aparentemente un grupo paradigmático, digo, fue un equipo paradigmático y lo sigue siendo hasta el momento los famosísimos Root Boys, que eran los malosos. Los malosos, que le quitaron el lustre y la corona a los Lakers y a otro equipo en donde había un hombre blanco muy alto. ¿Cómo se llama? Larry Bird. De estos... ¿Cómo se llama? De los Celtics de vos. Eso, mero. Es que yo no sé mucho de la NBA. Me gustan los documentales, pero no sé mucho más de otras cosas. Y después, evidentemente, se tuvieron que rendir ante la potencia y la poca gana de los toros de Chicago de soltar los anillos de campeonato. En fin, mi querido Christian, no sabías que eras un aficionado a la NBA. No lo sé aún, porque no te lo he preguntado. ¿Eres un aficionado a la NBA? Yo creo que en los noventas, a principios de los noventas, con la emergencia de Chicago como potencia basquetbolística a nivel mundial, y el Dream Team de Barcelona 92, aunque todo el mundo se hizo aficionado. Ver a Michael Jordan era un espectáculo. Y, por supuesto, había estrellas menores, porque ninguno podía igualárselo a Michael Jordan. Era impresionante. Era una locura. Pero, por ejemplo, a mí me gustaba mucho la dupla John Stockton y Carl Malone de la Jota Jazz. Fíjate que a mí también me entusiasmaba muchísimo y me dolía muchísimo que perdían siempre, porque yo no sé por qué tengo como muy fija en la memoria... El tiro de Jordan. No, no, no. Infinidad de finales del Jazz contra Chicago. No sé si pasaron tantas veces, porque te digo, no soy un enorme aficionado y no soy como un seguidor así de la historia, de la NBA y de lo que sea. Pero sí me acuerdo que sí tú y yo debimos haber compartido un periodo en donde ver la NBA era... Era, creo que tal vez más importante que ver la liguilla o por fuera. Y sí recuerdo un montón de veces, y lo que me daba tanta mucha ternura, evidentemente muy nutrido por mi cultura de ver películas en el 5, era la amistad entre Carl Malone y John Stockton, que uno era muy chaparrito y blanco, y el otro era inmensamente grande y negro. Era el sueño interracial, se concretó en la duela. Concretado en la duela, exactamente. Bueno, señores y señores, hoy tenemos un nuevo capítulo de Invasiones, que es la serie que estamos armando con el maestraso Christian Nader, y en la cual pues estamos dando, ya dimos un recorrido histórico importantísimo a lo largo y ancho de esa zona conocida actualmente como Siria. Y lo que nos vamos a centrar el día de hoy es, en un principio vamos a dar otra vez, simplemente para poner contexto y ponerle pies a la plática, vamos a hablar un poquito de los asad, y después ya vamos a hablar como de lo que está pasando actualmente y sus posibles, pues derivas, ¿no? ¿Te parece mi querido Christian? Correcto, por favor. Y ya iremos planeando, ¿cuánto tiempo crees más que vamos a seguir platicando de Siria? Pues podríamos platicar eternamente sobre Siria. Perfecto, me encanta, me encanta. Un país tan entrañable, pero probablemente sobre el caso concreto sirio, podríamos terminarlo hoy y comenzar con otros países que también son foco rojo en la región. Ah, pues ahí está, señores y señores. Palestina, por ejemplo. Vale, bueno, bueno, híjole, no sé, eso sí está triste, Christian. Pues no sé, es que, no, vamos a cambiar un poquito de color de piel y saltemos a Correa del Norte y después regresamos a la región. Excelente. Porque demasiado Medio Oriente, todo el mundo sabe, produce agruras y faltas de ganas de respirar, entonces hay que darnos un momento de descanso hasta cierto punto, entre comillas, porque la historia de Correa del Norte no es bajo ninguna circunstancia un páramo y un paño de rosas, pero sí podríamos descansar un poquito de lo que conocemos como Medio Oriente. En fin, Christian, en dos minutos, más o menos dime de qué vamos a hablar, más allá de lo que ya dije yo, dime más o menos de qué vamos a hablar y por qué la gente tendría que quedarse a escuchar. En dos minutos. Uno, dos, tres, venga. Después de una guerra a través de mercenarios que ha durado cinco años, estos están a punto de ser derrotados tanto en Siria e Irak por el ejército árabe sirio, por el gobierno iraquí y por sus aliados, que son la República Islámica de Irán, Rusia y Hezbollah, han sido diezmados y están embolsados en zonas como Raqqa, están a punto de ser destruidos. Sin embargo, ahora se viene un asedio por parte de otro tipo de potencias. Esta vez Israel, que está extremadamente enojado porque sus mercenarios que ellos han apoyado no han dado los resultados que esperaban. Además de esto, debemos de tomar en cuenta que Rusia se ha acercado a los altos del Golán, una zona montañosa entre Palestina, Israel, bueno, la Palestina ocupada y Siria, y ha depositado Rusia aproximadamente cuatro mil soldados en una zona que Israel consideraba suya. Entonces, esto le da un giro de 180 grados a las cosas, porque Israel ahí, por ahí, introducía a los mercenarios. Entonces, va a tener que decidir el gobierno de Tel Aviv, el gobierno cionista de Tel Aviv, qué hacer con un país como Rusia, que es una potencia armamentista que lo supera a ellos, sin embargo, que no se tiene tan mala relación. Ahí está, señoras y señores. Oye, lo hiciste perfectamente bien, Cristian. No me lo esperaba. En fin, vámonos con música. Regresamos ahora sí a entrarle directamente a nuestra serie Invasiones. Aquí, ah, por cierto, no te dije, Cristian, a partir de nuestra plática pasada, empecé a ver otra vez yo, Claudio, estoy muy enamorado. ¿De qué personaje? De todos, de todos, y ante todo de la BBC. Siempre lo logran, siempre lo han hecho bien, me da muchísimo coraje. Es como esa cosa que te da con el guapo de tu grupo, de secundaria, así como de, tú vas a fallar algún día, y no pasa, me cagan. Pero, en fin, si lo pueden ver, lo vamos a publicar, yo creo que en UFM, porque vale muchísimo la pena. No son seis capítulos, son doce. Doce capítulos. Por cierto. Y, qué impresionante, qué impresionante. Es un programa este. Es impresionante, y yo no me acordaba que tienen esta cosa que después se celebró muchísimo en Downton Abbey, por ejemplo, que es este juego de la cámara que no se detiene a lo largo de una toma durante minutos y minutos y minutos y minutos, y me parecía muy impresionante. Es como una obra de teatro ahí al alcance de tu pantalla. En fin, señores y señores, vámonos con Matilde Band. Su nueva canción se llama Child Love. No está tan buena, de verdad. Pero ojalá que tengan mejores sencillos en su nuevo disco. Esto es UFM, todo menos miedo. Estamos de vuelta, mis queridos gorilas. Esto es UFM y estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México. 62748323, arroba nofm, guión bajo radio, arroba playlist nofm, por si quieren checar toda la música que estamos programando. Y Facebook nofm, guión radio. También nos pueden ubicar vía diagonal, todo menos miedo. Ahí están los medios de comunicación, mis queridos gorilas. Comuníquense, estamos aquí muy al pendiente de todo lo que nos puedan decir. Vamos a darle rápido una vuelta a nuestras redes sociales, porque tenemos bastantes interacciones el día de hoy. Así que, por favor, ténganos un poquito de paciencia, por favor. ¿Dónde, dónde, 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 dónde empieza, dónde empieza, dónde empieza... Creo que aquí, Diablo Saiyajin, hoy tristemente no podría escuchar invasiones, porque Godín, algún gorila caritativo que vaya resumiendo vía tweets. Pues el maestro Nader usualmente está sacando tweets a lo largo del programa y lo que es muy chido es que el programa entero pueden encontrarlo en YouTube, más o menos mañana o pasado mañana. O esa ha sido la tradición. Entonces, no se lo van a perder bajo ninguna circunstancia. Indifferent dice, buen día, gorilas. Me apuro con... me apunto con Dreaming of You de The Coral. Con saludo y besito y abrazo a Sinoviet, que hoy sí los escucha. Listo, en un segundo suena. Hombre Radioactivo también dice, ha llegado la hora de la fuerza, gorila. Por favor, escuchemos Fuamal de Los Bugarins. Y paz. Listo, señores y señores, en un segundo suena. Indifferent también dice que, por favor, pongamos la rola. Pues sí, tranquila, Indifferent. Ya sabes que siempre ponemos todas las rolas. Jesse también dice, buen día, gorilas. Hoy sí los escucho. Les mando muchos besos y abrazos. Sinoviet también se comunica y dice, buen día, gorilas. En este Wednesday, tan chidoris. Les pido bushes of love, the badly breathing. Muchos saludos a Indifferent. Saludos, mi querido Sinoviet. Ahorita te la ponemos sin duda alguna. También por acá, Tanux dice, tengan una mañana muy rebelde y muy salvaje. Fuerza, gorila. Mucho amorcito, pasional, con besos babosos. Yeah. De los buenos y de los sabrosos. También por acá, ¿qué más tenemos? El Martín Chabalmón dice, maestros, no FM, ya estoy bien atento a los comentarios de ExoSapiens para no estar tan buey. Listo. Perfecto, mi querido Martín. Nos da muchísimo gusto tu hambre de no estar tan buey. Y Martín Chabalmón también dice, cuando empiezas a hablar de Norcorea y terminas hablando de la NBA y sus leyendas, solo en UFM. ¡A huevo! Eso se llama arte, señores y señores. El Ganso Lince también se comunica y dice, buen día, gorila. Saludos, amistades, hacen los días menos grises. Aplausos al maestro ExoSapiens. Oye, Cristian. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo te disfruta la gente? Me gozan. Te gozan, impresionante. También por acá, Buchis dice, buenos días, gorilas, listos para escuchar la cátedra de hoy sobre Siria. Pongan a los Ramones, por favor. Claro que sí, mi querido amigo, en un segundo. Y bueno, comencemos ahora sí. Entrémosle al pastel, mi querido Cristian. Y nos habíamos puesto de acuerdo de empezar esta plática alrededor. Ya hablamos la semana pasada bastante al respecto, pero valdría la pena sobre todo para poner las bases y pues pavimentar la avenida con la cual vamos a llegar a un futuro posible para Siria. Hablemos de los Assad. Los Assad, la familia Assad, que hay como una, ahora está la famosa maldición de los Assad rodando por internet. Todos los líderes occidentales y de los países del Golfo pedían la salida de Assad. Y ahí sigue, y la mayoría han salido del poder o tienen problemas para mantenerse. Por ejemplo, el emir de Qatar es uno de ellos. Pero los Assad, como ya lo mencionamos en los programas anteriores, pues Bashar al-Assad, heredad del poder del partido gobernante, el partido Bad, y al mismo tiempo es el presidente y una figura muy poderosa en el país sirio. Por supuesto, como ya lo dijimos, Bashar al-Assad es a la agüita. Y increíblemente lo que creían los Estados Unidos y las potencias afines, que tras la guerra, tras esta llamada revuelta árabe, la reputación de Bashar al-Assad iba a bajar. Sin embargo, debido al salvajismo precisamente de los grupos invasores, la reputación de este personaje subió. Pero en las últimas elecciones, las cuales, por cierto, fueron coordinadas y vistas por observadores internacionales de las Naciones Unidas, por ejemplo, ganó con un 75% aproximadamente. Entonces, Bashar al-Assad es una figura que se mantiene imponente en el escenario sirio y aún más cuando recibe la asistencia de potencias afines al gobierno sirio, entre ellas la República Islámica de Irán, por supuesto. Y también cabe destacar que gran parte de los votantes de la familia Assad, tanto de Jafez, que ya falleció, como de Bashar, son suníes. Y como ya lo mencionamos, Bashar es chií. O bueno, hay quien calcula que el halagüismo no puede ser considerado chiíismo. Pero, en fin, son de la ortodoxia los votantes, ¿no? Entonces, sorprende que tenga este poder electoral tan fuerte. En parte se debe también porque, como ya lo mencionamos, no solo Bashar al-Assad, Siria siempre se ha caracterizado por ser un país en el que, entre comillas, viven en cierta comunidad todas las facciones religiosas y étnicas, ¿no? Entonces, cuando llegan estos mercenarios, en su mayoría procedentes de otras latitudes, rompen esta, digamos, esta historia de cordialidad, entre comillas. Tampoco es una utopía, como ya lo hemos mencionado. Entonces, justamente esto potencializa la popularidad de los Assad. Sin embargo, hay grupos que se mantienen antagónicos al gobierno de Bashar al-Assad. Entre ellos, por supuesto, ciertos grupos kurdos del norte de Siria y otros tantos al sur de Siria que son precisamente patrocinados y seducidos por el Estado colonial de Israel a través de sus mercenarios. Pues ahí está. Pero esto tiene una base muy clara, que es el... ¿Cómo crees que se llevaban tú Assad padre y Assad hijo? Él no iba a ser el heredero. Que hay ahí una historia súper compleja. Hay una historia muy rara. No se sabe bien exactamente qué pasó, pero iba a ser el hermano mayor de Bashar al-Assad. Que ya había estado mucho más inserto en la milicia siria. Sin embargo, en último momento, quien toma el cargo es Bashar. Probablemente haya habido un pleito familiar, no lo dudamos. Y además debemos de tomar en cuenta que el clan Assad no solamente se reduce a la familia nuclear que está en el poder. Está mucho más extendido en otras zonas. Tanto en la zona costera, por ejemplo, en Homs, en La Taquia y en otras ciudades, como en Damasco. Entonces sí, yo creo que hubo una lucha de poder interno dentro del clan Assad. Sin embargo, quien salió fue Bashar y hasta la fecha ha logrado hacer las cosas bastante bien. Tú... es un... Así... Ya, que se nos quite el miedo. Aparte, a ti nunca te ha molestado el cabrón a todo el mundo. ¿Cuál es tu sentimiento profundo alrededor de los Assad? Mi sentimiento profundo, por supuesto... Yo generalmente me identifico como marxista-leninista. Por supuesto, en Siria no se puede hablar de marxismo ni de leninismo. Hay un capitalismo de Estado ejercido por la familia Assad a través, entre comillas, del socialismo árabe que está un poco distanciado de las socialdemocracias tradicionales pero sigue siendo, dentro del aspecto, burgués de la política. Hay otros partidos, el Partido Comunista Sirio entre ellos el cual fue diezmado durante la confrontación con Jafés al-Assad y fue acallado durante años. En los últimos años volvió a emerger muy mancomunado con el Partido Comunista Libanés sin embargo, había posiciones encontradas. Una de ellas era ¿vamos a apoyar al gobierno o nos vamos a vincular a las facciones, digamos, rebeldes sirias? En un principio justamente se vincularon con estos grupos sin embargo, con el paso del tiempo a partir de yo creo que un año más o menos se descubre lo que son realmente estas rebeliones árabes estas primaveras y muchas prefieren estar en el anonimato y otros tanto se vinculan al gobierno de al-Assad entre ellos un arqueólogo, no recuerdo el nombre es un personaje muy importante del Partido Comunista Libanés que no estaba tradicionalmente vinculado a la familia Assad sin embargo, debido a la barbarie que estos grupos pregonan se vincula al gobierno de al-Assad es capturado y es decapitado era uno de los máximos estudios de Palmira no recuerdo ahorita el nombre pero en el video más adelante lo pondré en cuanto sumamos este video a YouTube entonces creo no soy tan apegado a lo que hace al-Assad no soy tan partidario sin embargo, creo que en este momento lo que hay que hacer es defender a Siria creo que es lo primordial y veremos si se puede dar justamente una apertura es que yo tampoco pienso una apertura democrática porque hemos visto las consecuencias de esto en el estilo burgués creo que debe seguir un paso más adelante y justamente instalar una especie de comunismo y lo digo con toda la... ya sé, me van a decir muchos de los radioescuchas el comunismo es una ideología pasada de moda ok, se los puedo tomar en cuenta sin embargo, en Siria y en Líbano es una de las... en el caso de Líbano, por ejemplo después de Hezbollah el Partido Comunista Libanés es el movimiento político más popular de la región y en Siria está en tercer lugar entonces tiene un peso importante pero también debemos de tomar en cuenta que los principales aliados del gobierno de al-Assad tampoco son comunistas ya ya no hay una Unión Soviética no hay ninguna potencia que pudiera sostener ideológicamente al gobierno sirio probablemente si se mueven rumbo al comunismo entonces creo que por lo menos ahorita es difícil decidir qué va a pasar en un futuro políticamente hablando en el espectro político tradicional sin embargo, creo que ahorita las cartas están sobre la mesa y todos debemos apoyar al gobierno sirio en su lucha y todas las facciones componen el gobierno sirio porque no nada más está la familia al-Assad hay muchas otras facciones que están en contra de esta injerencia e invasión estadounidense y de las potencias cercanas ahí está dicho esto tal vez debiéramos mi querido amigo ¿por qué no hacemos un recorrido muy rápido del año pasado para acá y a partir de ese punto lleguemos al día de hoy y en el siguiente bloque saltemos de aquí a un posible escenario de de dos a cinco años de por dónde tú crees que va a resolverse la situación siria ¿entérate? ok entonces si quieres de un año para acá porque sabemos que el conflicto sirio ha estado y ya llevamos seis años alrededor de noticias constantes y demás pero por ejemplo de un año para acá ¿cuáles serían los eventos más claros y más que han diseñado más claramente lo que está pasando en el territorio sirio y sobre todo los que han los que van a diseñar muy claramente lo que va a pasar en Siria y en toda la región en un futuro cercano por supuesto el evento más emblemático sin duda fue la intervención rusa en Siria la intervención rusa ¿de dónde viene eso? mucha gente dice ¡hey! ¡qué bueno! el mundo haga recobrado sabor tendremos más películas de Rambo nuevas nuevos conflictos internacionales en donde dos enormes potencias se meten a una pequeña zona para demostrarse el uno al otro ¿quién la tiene más grande? etcétera ¿de dónde viene eso? vamos a comenzar justamente con Rambo si alguien pone Rambo 3 que se va que se no ve película ¿sabes? yo estaba obsesionado con Rambo 3 una vez hasta me quemé un brazo por esa escena mítica y maravillosa que a mí me parecía la cosa más varonil sí, heteropatriarcado etcétera discúlpenme en donde se quema una herida de de flecha o algo ah no una herida de bala se pone pólvora dentro de la herida y se enciende el brazo y se desmaya de dolor a mí me pareció una de las cosas más cabronas que podía hacer cualquier ser humano sobre la faz de la tierra Stallone es una figura aunque no lo crean emblemática en el caso afgano si ustedes buscan en youtube previo a la edición del dvd de Rambo 3 había otra otra versión en la que al final de la película se agradecía literalmente a los talibanes por haber apoyado Estados Unidos por supuesto esta edición ya no rola en muchos lugares porque Rambo 3 justamente se trata de Rambo apoyando a la insurgencia talibán contra la intervención rusa en Afganistán de los ochentas justamente también debemos de considerar una cosa la CIA entra antes a Afganistán que el ejército rojo que el ejército soviético a través de personajes como bueno asesores de la Casa Blanca sin embargo a partir de lo que ocurre en Afganistán se crea Al Qaeda Al Qaeda un movimiento entre comillas de liberación islámico patrocinado por Estados Unidos que ya sabemos las consecuencias de lo que ocurre con Al Qaeda posteriormente entonces tenían los gringos la experiencia de haber derrotado a la Unión Soviética en suelo afgano y querían repetir la experiencia en suelo sirio ¿por qué? porque el principal aliado militar de la República Árabe Siria es Rusia sin embargo se tardó mucho tiempo el gobierno de Moscú el Kremlin en entrar de allá en el conflicto sirio los gringos pensaban que no iba a ocurrir sin embargo cuando se registra una segunda oleada de terroristas que de hecho provienen de Georgia la ex Unión Soviética gran parte de los contingentes terroristas proceden como ya lo mencionamos de otros países la mayoría en este caso de Georgia y del Dariestán ruso decide Rusia intervenir porque afecta tanto a su seguridad interna por posibles brotes separatistas como a la estabilidad de Siria que es uno de los principales aliados de la región y por supuesto la única base siria en aguas cálidas perdón base rusa en aguas cálidas está en Siria entonces qué bonito ese concepto de aguas cálidas aguas mediterráneas así se dice siempre o simplemente eres un poeta y te amamos así se dice siempre aguas cálidas aguas tibias entonces entra entre Moscú al conflicto directamente desembarcan tropas rusas y por supuesto esta segunda oleada de militantes pues no puede resistir el asedio tanto de Siria como de Rusia y por el este Irán incluso Irak entonces creo que ese fue el punto decisivo en los últimos 14 meses por lo menos en los últimos 14 meses el momento en donde Putin dijo ey 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 exacto qué está pasando aquí porque precisamente estos personajes que son aerotransportados tanto de Georgia o sea del Cáucaso como de los Balcanes como de Afganistán incluso de China de la zona Uyghur independiente pueden ser tanto movilizados de Siria como cualquier otra latitud incluyendo las fronteras con Rusia a través de Georgia Abhaz y etc entonces recordemos el caso de la frontera perdón de la escuela de Beslan tal vez no se lo recuerdan en el que unos milicianos de una facción de Alcada en Rusia chechenos aniquilaron a muchísimos niños más o menos a 300 niños fue un caso terrible en Rusia la escuela de Beslan en Beslan buscan el caso en internet es un caso terrible intervenió intervinieron las espacnas rusas las fuerzas de tareas especiales y lograron que la masacre no fuera un peor sin embargo la mayoría de estos milicianos en este momento están en Siria entonces debemos de ver los alcances de este conflicto que prácticamente es una microguerra mundial entonces afortunadamente a ver a ver a ver eso eso si no lo había escuchado nunca y he escuchado cosas muy muy estamos hablando más o menos que hay 200 países involucrados en este conflicto milicianos si sumamos todas las facciones 200 países 180 países más bien que son los que hay en las Naciones Unidas hay por lo menos un miliciano de cada país en Siria batallando incluso se han encontrado filipinos chinos malayos franceses de Trinidad y Tobago jamaiquinos muchos de ellos adheridos a las corrientes salafistas de Daesh entonces si estamos hablando de un conflicto a escala mundial que ya tiene otros frentes incluso Yemen es otro frente por supuesto Corea del Norte es un caso por ejemplo atípico todavía no es un foco rojo no es un teatro de guerra sin embargo tiene repercusiones de lo que ocurre en Siria había asistencia y relaciones militares entre el gobierno de Pyongyang y Siria entonces yo estoy en contra del concepto de guerra de civilizaciones sin embargo los think tanks estadounidenses los laboratorios estratégicos buscan implantar esta idea a través de estos conflictos entonces por supuesto un conflicto de estas dimensiones porque lo que ha pasado en ciudades como Alepo y eso es una tragedia humanitaria se han logrado revertir nadie lo menciona los medios occidentales no lo mencionan pero Alepo fue despejado de terroristas gracias al ejército árabe sirio y en parte de sus aliados entonces esta es una derrota para Estados Unidos una de muchas derrotas porque Estados Unidos tiene algo en común inicia guerras pero nunca las termina claro es un gran negocio no terminarlas pero Estados Unidos no gana guerras solamente las desarrolla Vietnam la perdió la segunda guerra mundial su intervención aunque lo digan quien ganó la segunda guerra mundial fue el ejército rojo y así podemos ir sumando intervenciones Estados Unidos ha perdido otra guerra y volvemos otra vez al tema de la decadencia imperial estadounidense pero espera Cristian porque si te lo estás disfrutando estás hasta salivando yo lo estoy gozando cálmate Cristian aquí nadie gana cálmate ahorita te suelto la rienda con muchísimo gusto en el siguiente bloque pero ya que hablamos de Rusia y que justamente estábamos hablando de estos eventos que sin duda han marcado y que van a marcar la trayectoria rumbo a los siguientes dos o tres años en Siria que otros eventos serían los fundamentales para entender el diagnóstico que vas a ofrecernos en el siguiente bloque aparte de la terrible derrota del imperialismo norteamericano y demás pero ya hablamos de que un factor importantísimo fue el involucramiento y la defensa por parte del Kremlin con el régimen sirio de los Assad pero que otros dos o tres elementos échate uno échate uno ok que otro elemento será importantísimo para entender el diagnóstico que nos vas a dar en el siguiente bloque sencillo el caso libio y el caso yemení y un caso atípico rarísimo que es lo de Filipinas Filipinas en este momento hay una yihad hay una yihad en Filipinas siempre te quieres lucir quien habla de Filipinas el otro día vi un documental por cierto de Manny Pacquiao que es un lugar tan horrendo Filipinas si y la familia la familia Marcos ejerció un poder terrible y soy super fan de Imelda Marcos es que si no puedo con ella la amo hablar de hablar de su colección de zapatos nos podría a partir de eso podríamos ampliar un tema hay un musical que dicen que está chidísimo en una discoteca gay en Nueva York alrededor de Imelda Marcos porque es un gran ídolo gay la señora Imelda Marcos pero tiene tiene un libro hermosísimo que se llama algo así como palabras de vida o sabiduría para la vida una cosa así la señora está viva y vive en Manhattan refugia política por cierto pero en fin estábamos estábamos buscando otros elementos para entender el diagnóstico que nos vas a dar y dices que Filipinas por supuesto a ver a ver debemos de también entender que la yihad washingtoniana porque eso es lo que es es una yihad orquestada por Estados Unidos es un mecanismo punitivo para castigar a países que no se alinean con Washington y con las potencias cercanas entonces en cualquier región que ocurra un levantamiento en contra de Estados Unidos Washington tiene esta posibilidad claro en regiones de mayoría o una minoría importante árabe perdón musulmana el caso de Filipinas es un ejemplo hay zonas filipinas que el 5% de la población filipina el 10% más o menos es musulmán lo mismo ocurre en China en la zona de Chiang Khan que es una zona independiente uigur que no es de tradición china está más allegada hacia central y elementos túrquicos ha habido levantamientos de una yihad en contra del gobierno chino y el gobierno filipino en estas dos regiones entonces que a Estados Unidos inserta este afán independentista a través del terrorismo para paliar la soberanía de distintos países en este caso Chile la República Popular de China y el gobierno filipino tenemos el caso de Duterte además que se empieza a vincular poco a poco al Kremlin sin embargo ocurre este hecho entonces se la pone mucho más difícil y bueno ese es el modelo que se puede replicar a partir de a partir de la experiencia siria el modelo injerencista a través de mercenarios sin embargo en Siria este modelo militar tradicional la invasión armada tradicional hasta hace dos semanas antes de que llegaran los desembarcaran bueno desembarcar es un bueno fueran aerotransportados los militares rusos al territorio de los altos del Golán Israel iba a entrar por el Golán a Siria y en este momento están detenidos porque no saben que es no saben que ser Netanyahu porque ok te enfrentas a Rusia no es lo mismo que enfrentarte a Siria o a Palestina o a Palestina entonces te van a prácticamente te van a arrasar aunque también debemos tomar en cuenta que gran parte de las estrategias y el profesionalismo del ejército colonial israelí está basado en la influencia soviética ya que muchos de los grandes generales sionistas procedían de la URSS entonces hay que tener en cuenta que las estrategias pueden ser similares sin embargo el potencial ruso es mucho más por encima de Israel pero debemos tomar en cuenta otra cosa Obama a diferencia de Trump se alejó un poco de Israel porque ya era evidente que estas practicacionistas y de coloniales eran majaderas incluso para Estados Unidos entonces tú eres la única persona de nuestra edad que utiliza esa palabra la palabra majadero no sea majadero entonces ¿qué ocurre con Trump? bueno Trump llega al poder a Estados Unidos gracias al apoyo de Sheldon Adelson y de otros grandes sionistas de la judería estadounidense y pues tiene tiene que responder ese sionismo estadounidense que lo colocó en el poder entonces está totalmente apoyando a la junta a la junta militar teocrática de Tel Aviv para aparte de de expander los asentamientos ilegales colonizar Siria que Israel el gran Israel se extienda ahí está el gran Israel en fin ay 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 que pasa que ocurre no se se nos metió ahí como una transmisión extrañísima ya sabes las inmensas capacidades que tiene la Mossad para para alterar el orden mundial mi querido Nader pero en fin dejémoslo aquí te parece escuchemos música porque son muchas cosas que digerir ya hablamos de los ASAD ya dijimos que dos elementos importantísimos para entender tu diagnóstico del siguiente bloque van a ser la participación muy activa y muy muy vehemente del gobierno ruso frente a la ocupación o el intento de ocupación en Siria y también la participación internacional completa utilizaste ya este concepto aventurado pero muy bonito de esta mini guerra mundial guerra mundial bebé baby guerra mundial baby y también la participación muy clara de israel de filipinas de china y demás es que es un es que es un desmadre es un popurrí es un popurrí de esos horrendos que están en las salas de tus tías y que huelen a flores muertas toda la casa pero vámonos con música señores y señores porque lo que sigue en el siguiente bloque lo digo en plural para sentirme importante pero el señor Nader va a dar un diagnóstico si lo sabes pero lo conoces conoces la región y he visto te estadolicando y te ubicas bastante bien tienes el don tienes el poder gracias la virtud tengo la virtud estaría increíble que hubiera habido como una caricatura de Hanna Barbera de los ochentas en donde los superpoderes hubieran sido ese tipo de conceptos así como niños de regiones del mundo y ahora sí incluyendo Oceanía pero que sus superpoderes no fueran tierra fuego mar y agua sino virtud civismo sosiego sosiego templanza en fin regresamos con el diagnóstico de lo que podría ser un escenario factible para la región que pues es una región la pregunta clara es ¿puede haber paz en lo que entendemos por Medio Oriente? por supuesto la ha habido durante miles de años volver a ver paz en el Medio Oriente eres un hablador a ver ¿tú crees volver a ver paz? no sé dejémoslo en suspenso porque ya te vas a soltar alrededor de la caída del imperialismo norteamericano y vámonos con música señoras y señores los señores de Espejo Convexo una de las bandas que más nos gustan de la actualidad en este país estrenaron ya su disco escúchenlo por favor y toda la música que estamos escuchando el día de hoy en su en su no FM de confianza son puros estrenos de nuestra sección ya afamada llamada topless que son nuestras recomendaciones semanales de música y esto se llama relación Espejo Convexo no FM todo menos miedo también nos pueden ubicar video diagonal todo menos miedo estamos con el señor Christian Nader en vivo e indirecto también en twitter lo pueden ubicar como arroba exosapiens ahí está y estamos hablando de Siria en nuestra serie invasiones y bueno ya pusimos cierto contexto ya pusimos ciertos elementos importantes para entender lo que sigue y estábamos hablando fuera del aire de que una de las cosas importantes también de entender pues en donde está parada la región es entender a Qatar entender a Qatar y sobre todo porque vamos rumbo a un diagnóstico de lo que puede pasar en un par de años en Siria que es hablar mucho de lo que puede pasar en la región correcto tal cual entonces Christian Qatar que es eso llevaron vacas ahorita que dijiste vamos rumbo a pensé que ibas a decir al mundial de Qatar 2020 2022 vamos yo creo que eso se va se va a cancelar además de que hay que recordar que los estados del futuro mundial de Qatar fueron construidos con mano de obra esclava entonces la petromonarquía qatarí son de esos emiratos que vaya no producen absolutamente nada no tienen industria no tienen una agricultura todo lo importan por supuesto productos de lujo sin embargo al igual que la república la república perdón el reino saudi qatar apoyó a diversas facciones mercenarias y terroristas en siria concretamente al frente al nurra a diferencia de arabia saudi que era daesh que es al nurra al nurra es digamos al qaeda en en siria llegó un punto que ya no se sabía cual era cual porque todos estaban mezclados incluso el llamado ejército libre sirio hay una foto muy famosa que es bueno no tan famosa porque está rolando por internet que está el ejército libre sirio daesh o sea el estado islámico y al nurra todos posando en una gran foto abrazados de la abrazados con una pelota de fútbol con una pelota de fútbol entonces a fin de cuentas esto nos muestra que todos los grupos son lo mismo sin embargo qatar desde hace desde hace unos tres meses empezó a coquetear con irán porque porque tiene fronteras marítimas con irán con la república islámica de irán y porque comparten yacimientos gasíferos debemos de recordar que la guerra en siria comenzó a partir del proyecto qatarí para meter un gasoducto a través de siria a diferencia del proyecto que se tenía junto con rusia irak irán para pasar salud para pasar un que tal es estos estuvo de miedo alguien se va a morir sufrido para pasar el otro gasoducto entonces empieza a haber una presión mediática internacional terrible contra estos países arabia saudí por apoyar la destrucción del país yemení y qatar porque era evidente que los terroristas de estos países estaban destruyendo siria entonces sumado a esto al coqueteo para mediar las cosas en cuanto a energéticos y economía con irán deciden las potencias sacrificar a qatar entonces lo que está ocurriendo hay un sisma entre el emirato qatarí y la petromonarquía saudí entonces esto tiene dos posibilidades que ocurra una que sea para diezmar a la a la petromonarquía qatarí y que puede eeuu controlar totalmente la región porque eeuu ya tiene una base muy importante en qatar sin embargo corría el riesgo de salir si se buscaba tener una paz qatarí iraní entonces eeuu su plan es este llegar a qatar ocupar todo el país de poner al emir que está en este momento los altani meter otro emir más fácil de manejar y así tendrían acceso otro de los muchos accesos a irán pero esta vez al sur de los yacimientos digamos si eeuu recupera recupera qatar en ese momento puede a pocos kilómetros entrar a irán tomar el control de todo el gas el gas iraní y encontrar una gran una gran fuente de riqueza para irán además de que ya no puede entrar por irak a irán eeuu porque irak ya está totalmente vinculado a siria y a rusia entonces irak irak y esto no estaba calculado en los planes eeuu porque irak desde su destrucción en 2003 por el ejército estadounidense se convertía en un estado títeres sin embargo el gobierno actual se vinculó de pronto a irán y se vinculó de pronto a siria entonces en este momento hay un alineamiento iran irak siria y líbano hay una latitud que está totalmente alineada a favor de digamos de de una de repúblicas árabes seculares ya no islámicas moderadas o extremas como eeuu proponía entonces eeuu tenemos que buscar nuevas maneras de infiltrarse irán porque el gran plato en el pastel es irán fuera del medio oriente tradicional un país no árabe un país persa de raigambre indio irania entonces la guerra contra irán va a ser no va a ser como la guerra contra siria la guerra contra irán le puede dar pelea a todas las potencias nada le estamos hablando de siria correcto pero todo empieza a partir de eso irán siempre han buscado irán por supuesto israel el factor israel es primordial israel busca acabar con irán porque es el principal facilitador de armamento y de tecnología a grupos como hezbollah incluso a palestina aunque sea de facción sunni los palestinos entonces la cereza en el pastel es irán ahí apunta todo como de que tamaño es esta zona de la que estamos hablando como de tamaño de tlaxcala yo creo que va chiquita yo creo que del tamaño de escapotzalco pero que desmadre no el medio oriente tradicional yo creo que es más o menos el tamaño de sudamérica si ampliamos el medio oriente a otras regiones que pueden ser egipto muchos no lo meten en medio oriente será que les hace falta salsa eh a que te refieres salsa salsa sabor movimiento desfogar las pasiones oscuras y profundas a partir del cuerpo y de willy color o sea la catarsis árabe se da a través del baile y de las tradiciones sin embargo pero no estamos hablando de salsa salsa este ritmo salvaje mi querido bueno si hay salsa en japón y es una potencia musical la salsa japonesa probablemente no 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 es potencia musical hombre pero que o sea es que lo que es muy bonito de de todo esto que les estamos exponiendo mis queridos gorilas justamente es para que entendamos muy claramente que esta zona llena de oleoductos y demás también está completamente relacionada en otros tipos de conductos y otros tipos de oleoductos emocionales psicológicos políticos psíquicos y como y todo lo que ustedes quieran o sea estamos hablando de una región relativamente pequeña ¿no? Júpiter pequeñísima pero pero es una zona completamente interconectada porque siempre lo fue ¿no? es muy similar es muy similar a Latinoamérica es un contexto parecido sin salsa por supuesto digamos que hay una hay una hispanoamérica que podría ser el mundo árabe y las zonas limítrofes por ejemplo podría considerarse como Brasil Persia o sea Irán donde se habla iraní cuando se habla farsi entonces por supuesto hablando concretamente de Irán la mentalidad iraní es muy distinta al árabe es mucho más son mucho más fríos y por supuesto Irán se ha mantenido como una potencia desde hace 3 mil años es una asociación de imperios distintos que se concreta en la república islámica de Irán sin embargo no la han podido controlar desde el 79 cuando la pierde Estados Unidos con el golpe con la revolución islámica que acaba con el régimen del Shah de Irán y no la olvidan no la olvidan y no olvidan por ejemplo la toma de rehenes y todo esto y fue un golpe muy duro para los gringos porque los humillaron y los sacaron literalmente con los ojos vendados de la embajada entonces y por supuesto Israel lo que busca es asegurar toda la región y no lo han logrado hacer entonces este es el papel de Israel que tiene Israel fue creado para eso y no le está rindiendo lo suficiente a Estados Unidos entonces que buscan crear otros focos de apoyo para los gringos cuáles son Arabia Saudí que tampoco responde los yemeníes con apoyo iraní le están dando la vuelta a la petromonarquía saudí que está cometiendo un genocidio brutal en Yemen que también nosotros podríamos hacer un capítulo de invasiones sobre Yemen del cual por cierto poquísimo se está hablando Yemen para mí es un caso terrible incluso ya resulta ya no se puede negar lo que está haciendo Arabia Saudí y dijo Trump por ejemplo antes de llegar por supuesto fue por demagogia pura que iba a retirar el apoyo Arabia Saudí por la presunta participación de los saudíes en los 70 de 11 de septiembre sin embargo para eso sacrificaron a Qatar ahora están diciendo que todos los terroristas a bordo de los aviones eran patrocinados por Qatar cuando esto es Qatar tenía un papel secundario fueron los saudíes sin embargo que puede ocurrir a mediano plazo por supuesto que si comiencen infiltrarse facciones antagónicas a la República Islámica de Irán por el suelo a que me refiero con esto como ocurrió hace unos meses fue destruido hubo dos atentados contra contra el gobierno contra el gobierno iraní uno en el parlamento y uno en el mausoleo en el mausoleo de Ayelatola Jomeni entonces los Estados Unidos están ahí están a punto de entrar a Irán por lo menos una invasión proxy se puede dar a través de mercenarios todavía no de ejércitos convencionales para que entrar a Irán a ver porque es el tercer país con más petróleo ya sé ya sé hombre pero pero que necesidad o sea necesitamos mandarles una un cassette porque ahora es lo que está de mod un cassette a a nuestros amigos en el pentágono con este hermoso éxito de Juan Gabriel para que necesidad si para que tanto problema correcto en fin bueno mi querido Irán ya hablamos de Qatar ya hablamos de los Assad ya hablamos de Filipinas que parecía una cosa totalmente alejada de la región para que vean un poquito de verdad todo lo que está involucrado en la región no es una cosa sencilla y también para que vean por qué de repente nuestros cigarros de 41 a pesos pasaron a 42 sin que nadie nos avisara el día ¿pasaron? ¿cuándo ocurrió eso? eso es terrible es una locura pero ¿quién piensa en los fumadores? nadie somos una raza descastada acosada ya debiéramos ir planteando formas de nuestra emancipación formas de resistencia mi querido Nader pero en fin ahora sí entremos a lo que habíamos prometido en el bloque pasado un diagnóstico y una perspectiva para la Siria que es también hablar una perspectiva y un diagnóstico para la región ¿cuántos años te quieres aventurar? vamos a primero 5 y luego 10 vamos a medir la propuesta torero ole ole 5 años 5 años esto se está grabando hagan sus apuestas con respecto a pedir que en 5 años y en 10 años en estos momentos el señor Nader va a decir lo que él piensa que lo vas a decir no en términos de tu emotividad sino en términos de por dónde estás viendo las cosas correcto porque yo sé que si es a partir de tu emotividad vamos a empezar a hablar de la caída del Estado de Israel y de la llegada de el ¿cómo le habíamos puesto? el Mesías cósmico el Mesías cósmico y demás pero no o sea yo también estoy de tu lado pero no creo que no va por ahí entonces en 5 años y en 10 5 años mi querido Nader 5 años hay dos escenarios uno Siria va a lograr resistir esto es obvio va a lograr resistir los próximos dos años sin embargo si el conflicto se extiende a la República Islámica de Irán va a ser un conflicto regional no se va a concentrar solamente en Irán se van a abrir distintos frentes y frentes ya no de mercenarios directos enfrentamientos directos entre ejércitos concretamente Yemen concretamente Siria y concretamente Líbano si hay una guerra contra Irán Líbano va a ser el frente digamos al oeste si hay una guerra contra Irán eso va a ser un desmadre mundial de proporciones apocalípticas si el gran problema no es tanto lo que va a ser Estados Unidos lo que va a ser el Estado con Israel porque debemos de recordar que tiene 200 armas nucleares no declaradas Israel es una potencia nuclear ilegal entonces por eso era la necesidad de Obama de frenar a Irán para que siguiera con su proyecto de armamento nuclear lo hicieron supuestamente sin embargo a Israel nadie le puede poner un alto absolutamente nadie no hay nadie que detenga ese Estado canalla entonces que puede ocurrir como ya lo mencioné una confrontación a grande escala pero no concentrada en Siria concentrada en toda la región y concretamente en 10 años que espero yo como su servidor probablemente el colapso de la economía estadounidense que ya está colapsada totalmente están fingiendo el dólar ya no da más ya no pueden inflar la economía mundial más con dólares veremos que ocurre será primordial ver que ocurre con la alianza sino rusa la alianza entre entre Pekín y Moscú porque este proyecto de los gasoductos en oleoductistán así es como le llaman no nada más tiene que ver con los países de la región sino también con China con este proyecto de la ruta de la seda que es crear detonar el mercado capitalista pero a partir de los deseos de Pekín de Estados Unidos entonces China tendrá que reclamar su lugar y también debemos tal vez en otro programa analizar lo que está ocurriendo en el Himalaya así es en el Himalaya en el Himalaya ¿sabías que hay patos que pueden volar sobre el Himalaya? Bianca lo sabe y es bióloga probablemente lo sepa yo no lo sabía ¿no es tu siluato Bianca no? ahí está la participación estelar de Bianca pero sí hay unos patos hay unos patos que pueden volar sobre el Himalaya son las criaturas vivas sobre la faz de la tierra que más alto pueden estar en el mundo y mis animales favoritos aparte son hermosos los patitos pero más allá de los patos de los yetis eres un hombre lleno de de matices secreto pero más allá de los patos de los yetis y de los sherpas en el Himalaya hay tensión en este momento porque los gringos están empujando a la India que no entró en el proyecto de la ruta de la seda para enfrentar a China entonces como lo estamos viendo el conflicto a partir de Siria a partir del mas rec de Oriente Medio se está extendiendo a toda Asia y toda África incluso entonces los gringos la única manera de que Estados Unidos podría recuperar su primacía mundial es a través de un conflicto de grandes dimensiones para reactivar su economía entonces lamentablemente un conflicto de grandes dimensiones espérate Nadel espérate no nuclear no nuclear a que te refieres con esto porque a que me refiero con esto cuando hemos hablado de un conflicto de grandes dimensiones después tuvimos la lista de Schindler la lista de Schindler en efecto esa es una gran película por cierto y también ah vayan a ver Don Kirk de de Nolan de Christopher Nolan está bastante bueno pero más allá de eso ay es que Nadel o sea te vas a tener que echar unas perlas de sabiduría al final de este programa muy importantes porque nos vas a estar nos vas a ya te vi ya te vi clarísimamente con toda la intención de dejarnos en el bajón absoluto no los quería bajonear sinceramente sería una guerra de grandes dimensiones de gran potencial bélico probablemente no nuclear a menos que Israel se le bote la canica como suele pasar con estos tipos sin embargo sería una guerra muy rápida una guerra rápida entre comillas no la podemos comparar con la segunda guerra mundial serían muchos frentes y se desgastarían inmediatamente pero una guerra de este tipo sirve para reactivar la economía militar del llamado entre comillas complejo militar industrial estadounidense la economía de guerra capitalista hipercapitalista ya y Estados Unidos lo tiene que hacer porque si no va a colapsar no hay manera de que compitan con las grandes economías chinas y más si China logra vincular a todos los países de Asia entonces si se ve un horizonte incierto para el futuro de la región del mundo árabe y de los países limítrofes sin embargo creo que a diferencia de otros momentos creo que no sería una victoria para Estados Unidos creo que no pueden competir con China ni con Rusia a menos que sea una ofensiva nuclear que nadie desea porque nadie desea que se acabe el mundo porque incluso el mismo mercado capitalista se acabaría no tendría sentido entonces tendría que ser una guerra de desgaste para acabar países a ver espérame 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 Cristian esto es en 5 años a 10 años a 10 años a 10 años ah ok 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 los estás mezclando si primero 5 años la ofensiva se extiende se extiende a distintos frentes ah ok eso sería en 5 años tú pronosticas que se extiende la ofensiva que haya conflictos directos con Irán o sea no los conflictos de todos los días en términos Homeland Security ni espionaje ni creo que no sería sino ya un conflicto real directo Irán tet a tet contra tal vez no contra Estados Unidos en un primer momento pero si contra Arabia Saudí contra Arabia Saudí porque Arabia Saudí en los próximos días va a decapitar a 14 chilles lo va a hacer en las calles a 14 jovencitos chilles de no más de 20 años quien Arabia Saudí el gobierno de Riyadh de esto nadie lo dice mientras los diarios demonizan a Venezuela nadie habla de lo que está a punto de hacer Arabia Saudí que ya serían creo que 80 o 40 personas que han decapitado por cargos políticos ninguna acción terrorista naturalmente nada entonces precisamente los gringos van a utilizar Arabia Saudí y a Israel por el norte para atacar a Irán con el pretexto por parte de Arabia Saudí que fomentan el terrorismo sin embargo Irán Irán combate el terrorismo es el único país de la región que ha combatido a pesar de que minan su soberanía al terrorismo entonces así lo veo probablemente en los próximos en 5 años y ya en 10 años oye pero Nader un desmadre con Irán es un desmadre horrendo ¿no? si porque los iraníes a diferencia de los árabes como ya lo mencionamos hace rato es una potencia ancestral y que no ha bajado la guardia sigue siendo una potencia incluso tuvo un rol protagónico en el siglo XIX con el gran juego entre los rusos el imperio zarista russo y el imperio británico a Irán no pudieron diezmarlo les dio pelea a los dos imperios entonces sigue siendo una potencia y es una potencia tecnológica muy importante en la región o sea su armamento no es como en Siria que tenían armamento soviético de hace 30 años tiene armamento del set de Rambo si por supuesto tiene armamento de élite que podría si lanzan un misil no nuclear incluso desde Terán o Shiraz o alguna población en Irán podría impactar directamente a Tel Aviv por supuesto no lo hacen porque la respuesta iría con armas nucleares que mal viaje oye si es un mal viaje absolutamente que mal viaje o sea yo sé que tú quieres ver ese cohete salir no lo quiero ver sé honesto sé honesto Nader yo sé yo sé y está bien ni modo eres una persona llena de matices te gustan los patos y tampoco pero no te gusta el estado de Israel así funcionan las cosas yo no te juzgo yo te amo yo te amo como eres pero pero sería un súper desmadre si sería un súper desmadre tendríamos todos tendríamos todos que cerrar nuestro Facebook para evitarnos las imágenes horribles a las cuales nos expondrían diario o sea tampoco se preocupen tanto no tienen que construir un búnker a menos que la ofensiva se extienda a ¿quién eres tú para asegurar eso? de América bueno si tienen un búnker no olviden tener una computadora para poder sintonizar menos un día gorilas estaría increíble bueno estamos aquí tercer día dentro de nuestro búnker ya no es que se yo ya estamos estamos un poquito preocupados todos bien allá afuera pero híjole eso es a cinco años es a cinco años y a diez años ya nos estabas dando muchas pinceladas sí o sea el conflicto podría recrudecerse por supuesto simplemente no sabemos cuál cuál va a ser la reacción de las futuras administraciones estadounidenses yo no auguro que Trump se quede otros cuatro años sin embargo todo puede ocurrir en el gobierno estadounidense Trump no llegó como ya lo mencionó llegó por una intervención rusa Trump fue colocado ahí precisamente para desatar este tipo de cosas algo que Obama no podía hacer porque un nobel de la paz no podía hacer esto aunque un nobel de la paz que tiene cinco genocidios en su historial entonces sí que eso va muy a colación a un comentario que acabamos de recibir en redes del señor compa dice los gringos son el puto amo del universo no sabríamos ahí es que esa es la discusión justamente nos han acostumbrado a creerlo pero no estamos ahí ya y dice después hacen guerras a lo pendejo China, India, Qatar, Saudí, Arabia el antiquisto mi amado Trump no tampoco el problema es que justamente son muy inteligentes y saben centrar la atención y los ataques y los ataques a una figura humana a una personalidad cuando en realidad estamos hablando de estructuras de poder estamos hablando de de quimeras estamos hablando o sea tendríamos que empezar a hablar de la presidencia de los Estados Unidos como una idea de mundo más que como un personaje que está jugando a Risk el imperialismo estadounidense es bicéfalo o sea no se puede entender el imperialismo a partir de un solo partido de una sola facción y para mí mucho peor que Trump Hillary Clinton era un monstruo era un monstruo era un escenario de verdad nosotros lo dijimos una y otra vez entre que esté Trump y entre que esté Hillary Clinton yo francamente estoy mucho más tranquilo que esté Trump la verdad porque Trump sabes a lo que va Hillary Clinton es impredecible es malvada y esta mujer sigue pujando a través del grupo neoconservador que se inserta en el partido demócrata y parte del republicano pujando para acabar con Trump y entrar de lleno el cambio de escenario de igual no importa que partido esté en el poder son imperialistas y saben a lo que van que es acabar con el mundo y apropiarse de los recursos del mundo y crear nuevos mercados y empobrecer a la gente ahí está entonces 10 años en dos frases eh oscuros pero inciertos oscuros pero inciertos una ampliación de los frentes bélicos a gran escala también lo estabas diciendo sí correcto ya incluyendo a Asia y África sí África África Oriental que está muy caliente las cosas en ese país que ya mencionamos Djibouti ya hay una base china perdón me reí un poquito no te preocupes y a pocos kilómetros una base gringa están ahí los dos países y también tenemos que dar en cuenta pero más adelante no nos va a dar tiempo hablar de esto por supuesto el escenario en la península de Corea claro que eso puede ser para otro capítulo de invasiones por supuesto aquí en en su no FM de confianza hay gente como tú como tú en el pentágono verdad pensando en estas cosas sí hay gente que se dedica debo debo declarar una cosa pero desde el lado oscuro de la fuerza sí por supuesto no en términos de no en términos de ojalá no vaya a pasar esto sino en términos de necesitamos generar esto qué oscuro Nader Kissinger por ejemplo tienes un gran poder sobre eventos humanos y lo estás utilizando para el bien para el bien de la humanidad muchas gracias vámonos con música señores y señores regresamos a nuestras conclusiones rapidísimas y a nuestra ya afamadísima sección Perlas de Sabiduría mis queridos gorilas esto es no FM estamos en vivo y en directo para todos ustedes desde la Ciudad de México tenemos varias participaciones en nuestras redes David Rangel dice muy bueno el programa con la participación de Exo Sapiens solo no me gusta la música que programan pero todo bien siguen así hay que escuchar de todo maestro cálmate la próxima vez escuchamos el Lord Ned Coleman porque se me da la gana Julio Molina dice en una democracia burguesa a qué se refiere dice tú tuiteaste algo que decía el Partido Comunista Sirio es la tercera fuerza política el comunismo puede ser una opción real esto es buen día gorilas y después alguien dice señor gobernador dice en Rusia la segunda Julio Molina responde en una democracia burguesa sí está el Partido Comunista inserto en una democracia burguesa en muchos países así Ah, ok, va, pues ahí está la respuesta ¿Qué más tenemos por aquí? Buchis nos recordó que quería escuchar a los Ramones Que acabamos de escuchar Ya hablamos de lo de Baudilio Matute también dice La participación de ExoSapiens en Buendía Gorilas Es una cosa extraordinaria Neta, neta, neta Chingón, carnales, chidísimo, mi querido amigo Huitzo Jiménez también dice Saludos a todos en cabina, un beso Y un saludo También por acá, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Dejen de hablar Y extenderse a Cristian apenas que estaba emocionado Con lo de la Con lo de la SGM Saludos a todos en cabina Desde Parral, Chihuahua Pues es que uno de los hermosos artes La conversación es saberla guiar Mi querido maestro Y el maestro ExoSapiens Pues sí, sí tiene mucho que decir Pero tenemos que Pues conducirla un poquito Porque si no estamos aquí durante tres semanas O más Patiño dice Ja, ja, ja Cortes el pelo Y consiga un trabajo marihuanero impresentable Exacto, esa es la actitud ganadora Muchacho Muchacho desconocido Anónimo Venezuela y el fraude También es una opción Nos escribe por aquí Raúl Por acá también nos decían que no entendían por qué Hablar de Venezuela y comunismo ¿Hablamos de Venezuela y comunismo? No ¿Hoy? ¿Hoy no? No No sé de dónde salió Pero bueno Andrea Alemán también dice Walking on a Dream De Empire of the Sun No veo sus opiniones del tratado de libre comercio Ah, no, 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 no ¿Del Can? Del Can Pues no, 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 no No vamos por ahí hoy No No para nada Estamos hablando de Estamos a 10 mil kilómetros Estamos hablando de Sí En particular Cosmic Mermaid También dice Hola, buen día grilas Hoy los escucho Tarde pero ya los escucho Saludos a todos en cabina Saludos mi querida amiga Eh Papapapapapa ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? ¿Qué más tenemos por aquí? Me parece que ya Eh 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 Sí Ahí está Hasta ahí la dejamos mi querido Cristian Conclusiones rápidas Conclusiones rápidas Pero rápidas Rápidas En serio Siria se ha pacificado un poco en ciertas zonas El Estado Islámico y Al Noura Y otros grupos Ya están a punto de ser derrotados Entre ellos en la zona de Raqqa Eh Se viene una ofensiva tradicional A través del ejército colonial israel Que en este momento está siendo contenido por tropas rusas En los altos del Golan Sin embargo Eh El frente se trasladará a otras naciones Entre ellas Yemen Probablemente Qatar Y los turcos También no debemos de infravalorarlos Y saber que buscan Extender el imperialismo neotomano en la región Ahí está señoras y señores Y eh Pues ya nos estamos despidiendo Se nos acabó el programa Esta serie de Eh Invasiones Eh Nos toma De verdad Tiempo Y porque solo así puede ser Mi querido Eh Nadal Pero La estás pasando bien ¿no? La estoy pasando padrísimo Sí, ¿verdad? Sí ¿Tú dirías que es uno de los momentos más bonitos de tu semana? Sí, es el más De los más bonitos sin duda Claro, por ejemplo Con mi pareja paso momentos muy agradables Eh Sin embargo Este momento de convivencia contigo Y con la audiencia Es emblemático Y sin Es sin igual Listo señores y señores Y con esta pequeña introducción Nos vamos a nuestra ya famada sección Joyas Perlas Perlas de sabiduría con Cristian Adel Desperto Muchachos, muchachas No te van a ver Perdón No Que empiece, que empiece Sean todos bienvenidos a una nueva Y gozosa sección Perlas de sabiduría con Cristian Adel Muchachos, muchachos Muy buenas tardes Muy buenos días Eh Más que nada recordar que ayer se celebró El Día Internacional de la Leche Materna Creo que Este alimento que ha sido Que es esencial para el crecimiento de un niño De una niña Eh Ha perdido Su valor y su importancia En parte por los grandes Pero Grandes y terribles productos que se venden Como suplementos de la leche Que producen las madres para sus hijos Debemos de celebrarlo y recordar a las madres Que no sea pena En cualquier lugar es Es fundamental para alimentar a su bebé Y por supuesto Eh Recordar que alimentense ustedes muy bien señoras Para que los niños puedan crecer sanos y fuertes Y por supuesto En otro tema Completamente distinto Recordar que estamos Eh Conmemorando cuatro años luctuosos De Lawrence de Arabia El actor Que interpretó a Lawrence de Arabia Un gran actor Una gran épica Hollywoodense Que cuenta Al estilo hollywoodense Por supuesto Las aventuras y desventuras De T.H. Lawrence Aquel personaje que liberó Arabia Saudí Para que se cumpliera Una petromonarquía asesina Entonces Por supuesto Recordarles que Con el corazón adelante Trabajen fuerte y duro Y aquí está su servidor Hablándole sobre temas inhóspitos Temas desconocidos Pero para su beneplácito Muchas gracias Y nos vemos la próxima ocasión Esto fue Joyas de sabiduría Con Cristian Vamos ya Despedimos Estamos de vuelta Mis queridos gorilas Eh Que bellas pelas de sabiduría No acabamos de decidirnos En mi inconsciente Si son joyas o perlas Pero poco a poco Vamos a irle dando Muchísimas gracias Cristian Muchísimas gracias a ti Y eh Nos vemos la próxima semana Por supuesto Aquí estaré Buenísimo Y eh ¿Podemos dar por finalizada Nuestra plática alrededor de Sire? Bueno no finalizada Pero podemos ponerla En puntos suspensivos Claro que sí Y eh Pues podemos hablar La próxima semana De Corea del Norte Adelante ¿Te gusta? Adelante Yo sé que te gusta La verdad Me fascina Nos despedimos Señoras y señores Se quedan con su sal salvaje No sé si han llegado Eh Espero que sí Eh No nos han avisado Si ya andan por acá La verdad Pero está a punto de comenzar Sos salvajes Hasta donde lo tengo entendido Y te agradezco muchísimo Tu participación Y tu cariño Y tu amor Gracias a ti Y al auditorio Tan cariñoso Que me hacen críticas Tan asertivas Como que soy marihuana Ajá Y que te cortes el pelo ¡Córtese las patillas! ¡Hippie! Como diría por ahí En un capítulo épico El señor De Burns Y también aquí David Arangel Acota Ja 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 ¿Qué tal si ponen música árabe Para que cuadre con el tema? Saludos ¿Ah sí? Pues justamente Con eso vamos a terminar Ángel Para que te quedes contento Y no estés machacando Nuestras rolitas Que te propusimos este día Que nos gusten Te pongas así ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.